hola amigos y bienvenidos a historia militar global hoy les hablaré sobre el bombardero canberra que estuvo en servicio en la fuerza aérea del perú el inglés electric canberra es un bombardero de reacción de primera generación fabricado en grandes cantidades durante los años 1950 el avión estuvo en servicio con la real fuerza aérea británica hasta el 23 de junio de 2006 57 años después de su primer vuelo el fuselaje del canberra es del tipo monocasco con un compartimiento presurizado en el morro el piloto utiliza un asiento eyectable martín vaquer mientras que el nav bomb depende de una escotilla y un paracaídas el fuselaje contiene dos bahías para bombas con compuertas convencionales en forma de cuchara en el b 57 canberra se utilizaron con puertas rotatorias las alas son de armadura simple que atraviesa el fuselaje en la zona externa a los bastidores de los motores el borde de ataque tiene un ángulo de cuarto mientras que el borde de salida de guión 14 los controles son convencionales con alerones flaps de cuatro secciones y aerofrenos en la superficie superiores e inferiores de las alas características generales tripulación 2 piloto y navegante longitud 20 metros envergadura 19 5 metros altura 48 metros peso vacío 9 mil 820 kilogramos peso cargado 21 000 kg peso máximo al despegue 25 000 kg planta motriz 2 por turbo reactor rolls royce abon r a 7 en k 109 rendimiento velocidad máxima operativa 933 kilómetros por hora techo de vuelo 15 mil metros armamento cañones cuatro cañones de 20 milímetros con 500 disparos o dos grupos de ametralladoras de 7,62 mm puntos de anclaje una bahía interna y dos puntos externos con una capacidad de 3.600 kilogramos para cargar una combinación de bombas habitualmente la bahía interna podía transportar hasta nueve bombas de 227 kilogramos o seis bombas de 454 kilogramos o una única bomba de 1814 kilogramos asimismo los puntos de anclaje externos podían transportar cuatro bombas de 227 kilogramos o dos bombas de 454 kilogramos cohetes 2x pads de 37 cohetes no guiados de 51 milímetros o alternativamente dos por paz con 18 cohetes snap de 68 milímetros misiles podía equiparse con diferentes cargas de misiles en función de los requisitos de la misión por ejemplo el misil aire superficies 30 la fuerza aérea del perú operó entre 1956 y 2002 nada menos que 42 bombarderos pack canberra de diferentes versiones la adquisición de los back canberra se inició en 1955 con la adquisición de 8 b y mk 8 el primer aparato matrícula f ap 474 arribó al entonces aeropuerto de lima tambo lima el primero de junio de 1956 pasando a formar parte del escuadrón de bombardeo liviano número 22 en 1960 arribaría un b y mk 8 adicional para reponer uno perdido en un accidente operacional y entre 1966 a 1969 fue el turno de 6 bmk 72 6 b y mk 56 y 2 t mk 4 estas naves engrosaron las filas del grupo aéreo mixto número 6 que encuadraba a los escuadrones de bombardeo boliviano número 621 y número 622 en la base aérea coronel pedro ruiz gallo chiclayo en 1981 durante el conflicto de falso paquiza el grupo aéreo número 9 fue puesto en alerta a la espera de entrar en acción lo que debido a lo focalizado del conflicto se limitó únicamente a misiones de reconocimiento en las que eran escoltados por los miraje m 5 p no fue hasta 1995 al iniciarse el conflicto del alto cenepa que el grupo aéreo número 9 recibió su bautismo de fuego por entonces la unidad disponía de unos 15 aparatos de los cuales tan sólo un b y mk 68 y 3 b y mk 12 se encontraba operativo estas naves empleando bombas de 454 kilogramos realizaron dos misiones de combate en 2002 se tomó debido principalmente a su obsolescencia la decisión de retirarlos del servicio a pesar de que la fuerza aérea aún contaba con 11 aparatos que en conjunto tenían un remanente de al menos 1500 horas de vuelo el último vuelo operacional lo realizaron el entonces comandante fap henry pérez saavedra y el teniente fap ronald ramírez valle a bordo de un b y mk 68 matrícula fap 256 el 5 de julio de 2002 la ruta programada fue pisco nazca parinacocha paracas pisco empleando dos horas de vuelo poco después los vacan berra a bordo de los cuales se formaron 166 pilotos y 202 navegantes bombarderos de los que unos 25 caerían en accidentes operacionales y dos en misión de combate pasaron a formar parte de la reserva aérea hasta que finalmente el decreto supremo 009-2008 barra diagonal de la fuerza aérea emitido el 13 de junio de 2008 dispuso su baja definitiva del servicio por la causal de excedencia mantenimiento oneroso y obsolescencia técnica y bueno amigos finalizó el contenido espero que les haya gustado sobre la historia de los canberra de la fuerza aérea del perú si les gustó el contenido no se olviden compartir suscribirse y apoyarme con un me gusta prices no se olviden con断inar y activ algo no tenour por si les gustó lo mucho mas le disculpa el contenido ni lleva valor, sino me encanta por si los comparamos con&!" al principio de mi cuerpo directió el contenido ahí se conocemos a losЕcares y experientera en los medios climicos organiza la universidad